Porque nadie nos va a separar Me encantó, mi amor. Sí, mi amor. Mi amor, cuando tú estás conmigo no hay nada que pueda salir mal. Chao. ¡Ey, qué bien! ¿Cómo la viste? No, hombre, qué bárbaro. Esta ocasión es un exitazo, ¿eh? Mínimo un Grammy nos vamos a llevar. Ay, mi amor, qué emoción. Ganando como siempre. Pues a mí me da mucho gusto escuchar esas noticias, pero ya nos tenemos que ir. Hombre, que les vaya bonito. Con cuidado, ¿eh? Yo más o menos, como en una semana, les tengo lista la canción. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. ¡Ey, respóndale preguntas! ¡Qué poca humildad, Cristian! ¡Ey, respóndale! ¡Gracias! 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 ¡Milena! ¡Ey! 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 ¡Ay, no! Ya estoy harta de la prensa. No sé cómo chingados se enteraron que estábamos aquí. Sí, ya lo sé. Esos cabrones son como la humedad. Cualquier lado están. Sí, mi amor, pero desde que nos pusimos como novios, no nos han dejado ser felices. Sí, Melina, pero mira, lo mejor será que nos olvidemos de este mal momento. Es más, para que te cambie la cara, te tengo preparada una gran sorpresa esta noche. ¿En serio, Cristóbal? Sí, es algo que ni te imaginas. Por nuestro aniversario, mi amor. Mi amor, por toda una vida juntos. No, no puede ser. ¿Eres que estaba Roldán? ¡Ay, te vengo a hacer hablar! ¡Me pongo Roldán, pongo contigo! Sí, sí, claro. ¿Sí? ¡Ay! ¡Sí! ¡Me fui emocionada! Gracias. ¡Ay! Te puedo dar un beso, ¿sí? Gracias. Mucho gusto. Hasta luego, gracias. Ni siquiera nuestro aniversario nos dejan estar tranquilos. Lo sé, pues, pero, mi amor, debes entender que nosotros como artistas nos debemos a los fans. Yo sé, mi amor, pero se suponía que iba a ser una noche solo de nosotros. Y así será, mi amor. Es más, te tengo una sorpresa. ¿Estás lista? Señor Roldán, señor Roldán, ¿le puedes mandar un beso a mi novio, por favor? Se llama Maribel. Maribel. Ey, Maribel, aquí estoy yo, Roldán, con... Juanito. Juanito, pues, aquí te mandamos un saludo. Muchísimas gracias por seguir la carrera y por estar al pendiente. Arturito, trae el carro, por favor, llame, güey. Muchas gracias, la verdad, ella es muy fan tuya, la verdad. Ey, mi amor. Sí, es... Gracias, gracias. Sí, sí, gracias. Ay, amiga, la verdad, estoy muy preocupada. Estos últimos meses han sido muy difíciles para Cristóbal y para mí. La prensa nos tiene asfixiados y siento que han invadido nuestra intimidad. Y tengo muchísimo miedo que eso nos afecte. Ay, amiga, pues, ¿qué esperabas? Estás saliendo con alguien menor que tú y con menos trayectoria. ¿Y eso qué tiene que ver, Daniela? Mira, amiga, Cristóbal ahorita es un hombre joven, exitoso, guapo... Honestamente, no creo que sea el hombre ideal para ti ahorita en este momento. Ay, amigas, ¿qué cosas dices? Para mí estarías mejor sin Cristóbal, sinceramente. Ay, ya, güey, vámonos a correr. Sí, cabrón, pero ni el pinche anticipo nos han hecho. Esa colaboración con Shakira les va a salir bien pinche cara, vas a ver. A ver, permíteme. ¿Qué onda, Cristóbal? Pásale. ¿Qué onda, Dolfo? Cristóbal, pásale. ¿Dónde estás, hijo? ¿Es neta, Cristóbal? O sea, ni un pinche minuto te puede separar de Melina. Cristóbal, vamos a tratar temas confidenciales, güey. Son temas de tu carrera, no necesitamos compañía. Mira, sí, bájale, cabrón. Sabes que Melina es mi novia y pues ella tiene toda mi confianza y puede estar en la reunión. No te preocupes, mi amor. Mejor es superar fuera. No, no te vayas. Cristóbal, escúchala. Ella va a estar mejor allá afuera. Ey, mi amor. Cristóbal. Siéntate, güey. Cabrón, acabas de hacer enojar a mi novia y todavía quieres que me siente. ¡Que te sientes, chingado! Siéntase, cabrón. No sé por qué te comportas así, Adolfo. Bastante tengo con el agobio de la gente, el acoso de la prensa y ¿tú todavía me quieres separar de Melina? Daniel Cristóbal. Eres el artista del momento. Y te gusta, ¿no? Estás en tu punto más alto, güey. Te dirijas, cabrón. Vueles tener las que quieras. No necesitamos distracciones. Y lo siento, pero, pues, si es el mundo del espectáculo. Sí, pero también tienes que entender... Pero nada, Cristóbal. Tenemos una gira muy importante. Ya tenemos las fechas pactadas. Australia, Japón, Rusia. Nada absurdo. Esto solo lo vamos a echar a ver, ¿eh? Mira, Cristóbal. Tengo una nenorra esperando en mi vecina. Le voy a hacer una audición. Pero te quedas aquí, güey. Reflexionando en lo que me acaban de hacer. ¿Qué? ¡Y esa cara, cabrón! ¡Ánimo! ¡Sí, sí! Y aunque la gente no nos quiere cerca A ti y a mí Tal vez sería mejor Dejarte ir Hola, mi amor. Hola. ¿Esa es tu nueva canción? Sí, va a ser el siguiente sencillo. Y es la canción que saldrá el próximo mes. Oh, qué bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Bueno, no. La verdad es que he estado pensando mucho en nosotros. Al parecer, nadie nos quiere juntos. Tenemos en nuestra contra a la prensa, a los fans, tu familia, tu manager. Y no nos dejan tranquilos. Bueno. Tienes que entender que así es la vida de nosotros los artistas. Bueno. La prensa, los obstáculos, pero tenemos que estar bien. ¿Y no crees que lo mejor sería como darnos un tiempo? No. Mi amor, ¿cómo crees? Mira, esto nos va a servir para ser más fuertes, para que nuestro amor crezca y estemos bien. Confía en mí, ¿sí? Vamos a acomodarte aquí el cabello para las fotos. Sí, hermanita. Quiero que nos hagas las fotos así como nos las hiciste la última vez. Ay, sí, esas me gustaron, quedaron súper suaves. ¿Qué onda? ¿Las hacemos? Sí, va. Déjale, hablo a Cristóbal. Va. ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¿Qué pasó? Ya va a comenzar la sesión. Sí, ahí voy. Bueno, ¿qué pasó, Adolfo? ¿Qué onda, Cristóbal? ¿Cómo andas, canijo? Todo chido. Oye, viejo, pues fíjate que te tengo malas noticias, güey. La disquera no aprobó la colaboración que hiciste con Melina, güey. ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Por qué? Pues ellos dicen, estoy de acuerdo, que esa canción te traerá una imagen negativa con tus fans, güey. Es una estupidez, Adolfo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto y mira, a ver, ¿sabes qué? Voy para allá. No, espérame. Mi amor, surgió un problema en la disquera y me tengo que ir corriendo. Lo de las fotos lo podemos hacer después. Pues ya, ¿qué? Hola, Cristóbal. ¿Qué trajiste? Ay, no sé. Le habló su disque manager y salió corriendo. No le importó la sesión que llevábamos meses preparando. Güey, íbamos a hacer la portada. Amiga, te lo he dicho un chorro de veces. Lo que más les conviene a los dos es hacer su vida por separado. Siempre me dices eso, mejor amings, pero no entiendes que yo lo, yo lo amo. Ya lo sé. Cristóbal. Aunque tú eres Daniela, Daniela Durán, la mejor amiga de Melina, ¿cierto? Así es, ¿para qué soy, Wally? Soy Adolfo, representante de Cristóbal Roldán. Sí, 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 sé quién eres. Bueno, mira, te mandé llamar porque tengo una propuesta que creo que te puede interesar. Cristóbal me ha hablado mucho de ti y por lo que veo tú estás muy enamorada de él. ¿Disculpa? Mira, Daniela, no nos vamos a dar con rodeos. ¿Quieres el amor de Cristóbal o no? Bueno, tengo el plan perfecto para que Cristóbal deje a Melina de una vez por todas. ¿Y tú? ¿Por qué quieres separarlos? Necesito que Cristóbal se enfoque 100% en su carrera. Necesito que no tenga distracciones. Necesito alejar a Melina lo antes posible de Cristóbal. Ok. Te escucho. Bueno, lo que estaba pensando es que no... Amigos, y yo estoy impresionada, señora, señor, que está en su casa. Resulta que les traigo un chisme, pero de los buenos. Que una fuente muy cercana nos acaba de confirmar que Cristóbal Roldán ya tiene otra pareja. Al parecer la relación del momento está en el piso. Igual que Alfredo Dame después de cada pelea. Pero bueno, amigos, vamos a ver la nota que nos preparó nuestro compañero Felipe Rangel. Y volvemos para platicarles todos los detalles. ¿Con qué tienes otra? Ey, mi amor, tranquilízate. Recuerda cómo son esos programas que son puro chisme e inventan cosas. No manches, Cristóbal. Si no querías seguir conmigo, solamente me lo hubieras dicho y ya. Ya, cálmate. A ver, tranquilízate. No me toques, desgraciado. Ey, mi amor, no actúes por impulso. Recuerda que allá afuera hay mucha gente que no nos quiere juntos. Por favor. Quiero que te largues de mi casa. A ver, mi amor, ¿pero por qué? ¡Que te largues, te digo! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres, Adolfo? Ahorita no es buen momento. Me acabo de pelear muy feo con Melina. Olvídate esa ridícula. Ya cerramos todas las fechas del nuevo tour. Estaremos un año de gira por todo el mundo, cabrón. Nos vamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro maldito. Otro maldito. Otro maldito. Otro maldito. ¿Bueno? ¿Cómo dices? No puede ser. ¡Cristobal tenía razón! Etiqueta a los artistas si tú también quieres segunda parte.